En un pliego de papel trazamos dos líneas, una vertical y una línea horizontal. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto y hacia adentro de ese punto 6 centímetros de distancia. Colocamos un punto, luego colocamos 5 centímetros, colocamos un punto, bajamos un centímetro, colocamos un punto y trazamos una línea uniendo los dos puntos. Y del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros punto 5, colocamos un punto y unimos con una línea curva así. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 5 centímetros punto 5, colocando un punto, luego lo vamos a unir con una línea curva así. Tenemos declive de hombro, escote trasero, escote delantero. Seguimos con el primer punto hacia abajo, colocamos un punto con 11 centímetros y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y de este punto lo vamos a unir con una línea curva así con el declive que tenemos acá para realizar de esta manera el declive de hombro. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 21 centímetros, colocamos un punto, luego vamos a colocar hacia adentro 14 centímetros al igual que acá la sisa. Trazamos línea uniendo los puntos así. Tenemos declive de hombro, sisa, escote trasero, escote delantero y esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela para la cuarta parte delantera de este patrón. Este es el doblez de la tela, de la parte delantera. Para la parte trasera vamos a colocar de este punto hacia afuera 3 centímetros, colocamos un punto y lo doymos con una línea curva derechito, igual, colocando 3 centímetros de distancia. Esto será para los botones o un cierre que le coloquemos a la parte trasera y estos puntitos nos indican que es para doblar, para colocar los botones o el cierre. Colocamos un centímetro para la costura por el contorno de todo este contorno de blusa. Le vamos a colocar unas mangas, acá está. Para realizar el patrón de las mangas vamos a trazar una línea vertical y colocamos un punto acá en la parte superior. Vamos a utilizar esta línea como el doblez de la tela y colocamos 16 centímetros de distancia. Colocamos un punto y de este punto vamos a bajar 9 centímetros y medio, 9.5 para colocar un punto y unirlo con una línea recta. Luego, del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 11 centímetros de distancia. 11 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto y este punto lo unimos con una línea curva con el primer punto para obtener así la sisa de la blusa que vamos a realizar. Y vamos a unir los puntos con una línea recta, acá también que será el largo de la manga. Estas son las mangas, vamos a cortar dos, este es el doblez de la tela de cuerda. A la manga, acá en esta parte le vamos a colocar un farelao, acá lo tenemos, para realizarlo de una manera tipo plato, vamos a utilizar la línea vertical y trazamos una línea horizontal. Acá en la parte superior vamos a colocar 3 centímetros con un puntito, acá abajo también 3 centímetros más, trazamos una línea curva, de este primer punto vamos a bajar 9, colocamos un punto y hacia adentro 9 también, colocando un punto y a manera de compás vamos a trazar una línea curva, así. De esta manera obtenemos el farelao tipo plato, utilizando el doblez de la tela acá, también de este lado. Este vestido va a tener una falda, acá están las medidas, dos rectángulos para la falda de 25 por 50 centímetros de ancho. Vamos a comenzar, lo tenemos previamente cortado, acá tenemos la parte delantera y la parte trasera. Vamos a mostrarte la parte trasera, acá está, un poquito más larga, tiene 3 centímetros más. Para el cierre o los botones, fíjate, igualito. Realiza este patrón en una cartulina para que te quede igual en tus pasos. Para un bello vestido de una bebé de 8 a 12 meses. Esta es la parte trasera, con bolos abiertos. Eso es. Este vestido, como es forrado, le recortamos una parte, así, con una tela especial para forro, utilizando la mitad de la sisa. Eso es. Esta es la parte trasera, la parte delantera es esta, que tenemos acá cortadita ya. También le colocamos un forro, así. Acá está el forro, un poquito más subida de la sisa en esta parte, y a la mitad del escote. Esta será la parte delantera y la parte trasera. Las mangas las tenemos también cortadas, así igualito. Acá está. También tenemos esta parte, que le vamos a colocar a la manga, así. Está cortadita igual, tipo plato, fijate. Doblamos la tela, nos queda así. Vamos a armar nuestro vestido, y lo hacemos así. Vamos a ubicar la parte principal, y colocamos la parte principal de cara, hacia adentro, para realizar la costura de los hombros. La colocamos derechita y pasamos costura. También realizamos un zigzag. ¡Gracias! realizamos la costura de los hombros y también realizamos un zig zag nos queda así ahora vamos a colocar un refuerzo en el escote para realizar este refuerzo lo hicimos de una manera al cejo eso es, lo tenemos así vamos a colocar la parte trasera así vamos a doblar esta parte hacia la parte principal, fíjate así ¿cuántos centímetros vamos a doblar? vamos a doblar 2 centímetros también de este lado muy sencillo y fácil para que tú también lo puedas hacer eso es ahora vamos a comenzar a colocar nuestro refuerzo colocamos la parte principal hacia adentro vamos a colocar un alfiler para sostener mientras vamos realizando la costura por todo el contorno hasta llegar acá a este otro lado el restante lo cortamos para doblar hacia la parte de adentro doblamos doblando un centímetro y pasando costura y 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 las mangas se encuentran en el patrón acá está igualito está cortado como el patrón lo vamos a colocar así acá en la manga pero antes le vamos a realizar un ruedito por todo el borde con un zig zag como ruedo para luego colocarla acá vamos a realizar ese ruedo y 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 Colocamos una costura por la parte superior, por acá, también de este lado para mantenerla firme a la blonda. Lo mismo lo vamos a realizar acá en la parte delantera. Vamos a cerrar esta parte con una costurita por acá. Colocamos la costura por acá, por la parte principal delantera, realizando la unión del forro con la tela principal. Realizamos esa costura, también realizamos acá en la parte trasera, así. Ahora vamos a colocar en esta parte tres botoncitos. Uno en la esquinita, uno en el centro y la otra acá en la parte baja. Vamos a colocar en esta parte los botones y en esta parte izquierda los ojales de una manera horizontal. Acá en la parte del ruedo le vamos a colocar un detalle muy bonito. Tenemos una cinta, un encaje y lo vamos a colocar así. Esta es la parte principal del encaje y lo vamos a colocar así. Tomamos el ruedo en una esquinita del lateral y lo colocamos así. La parte principal y pasamos una costura por todo el contorno hasta llegar acá. Después de realizar esa costura, que nos quede así, la vamos a doblar y realizamos nuevamente una costura en zig zag o una costura recta, para que nos quede así. ¡Gracias! 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 Colocamos los botones en la parte derecha en los botoncitos y en la parte izquierda los ojales de manera horizontal y nos queda así. Estos botones están cada 9 centímetros. Acá en la parte inferior del ruedo le colocamos un encaje, primeramente lo hicimos así, realizamos una costura, luego doblamos hacia la parte principal y realizamos una costura por todo el contorno. Ahora te muestro paso a paso el patrón para realizarlo igual.